Quiero unirse, que me pida TikTok 7S-Cloud Me suena el rim de Google Photon Me dicen que no como un pop pop Insisto y me toco Bleeayayay TikTok 7S-Cloud Me suena el rim de Google 分 me dicen que no como un pop pop Insisto y me tocoесь como es Canavá, 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 Canavá Canavá Yeh, yeh, eh Canavá, Canavá, Canavá Canavá, Canavá, Yeah eh eh Carnaval, carnaval, yeah Carnaval, carnaval, yeah Carnaval, 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 yeah La vida es un carnaval Unos me tiran otros vallan Muy buenas a todos, chavales Bienvenidos aquí a un nuevo videito en el canal Estamos en una nueva reacción Hoy toca John Zeta con Ñejo Con Luigi21 Plus La verdad es que en la miniatura se ve ahora un Luigi vestido A esta gente también le gusta el carnaval por lo que se ve, ¿vale? Ya sabéis que mi nueva canción, carnaval, ya la tenéis disponible En el primer link de la descripción, ¿vale? No sé si os he puesto algo al principio de los vídeos o no Porque todavía no tengo hecho el típico videito Pero bueno, espero que os haya gustado, chavales Y básicamente seguís dando el apoyo a carnaval Que la verdad, creo que es una de mis mejores canciones Primer link que está habiendo ahora mismo en la descripción de este vídeo Ahí tenéis carnaval Así que nada, vamos también con la reacción de John Zeta Ñejo, Luigi21 Plus en booster ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a hacer? Nada, espero que os guste y si eres nuevo no olvides suscribirte ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué nos van a hacer, tío? No quiero más marihuana No quiero más hierba No voy a fumar más nada En verdad Cuidado 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 Mucho cuidado Cuidado que no me ha pegado Yo no sé si estoy viendo un videoclip o una película de Harry Potter y las 40 magias que puedo hacer Te lo digo así No sé qué es esto Es que mira No sé qué está pasando Está todo el mundo disfrazado No lo sé, gente No lo sé Esto es Vivir en otra vida O sea Esto estamos viviendo en una vida que no nos pertenece Yo creo que deberíamos de De fumarnos un canuto y vivir en otra vida Cabrón Que coño se oye como muchísimo más la voz que yo en C O soy yo que estoy un poco loco O sea, no sé Se oye como muchísimo menos la voz Ese tío es Daddy Yankee Ese tío es Daddy Yankee Estoy loco Acabo de ver a Daddy Yankee No sé Hola Embuste Que tu combo se vira Que Michael Jackson no se ha muerto Que tú vas a la hook Va Increíble Yo es que no sé qué estoy viendo ya Que fácil Que fácil John C Hijo Que fácil Dios de mi vida Que canción Hasta como la ha tirado ahí Vámonos Y literalmente ha surfeado por la canción No se ha dicho Venga Hasta luego tío Que el videoclip está en 5K Que estoy viendo un vídeo en 5K Ah Que lo mínimo es casi 4K O sea, lo mínimo del vídeo es 2K Dios de mi vida ¿Habéis visto cuántos Donald Trump Con la nariz aquí y ahí? ¡Mirad! ¡Mirad este Donald Trump tú! ¿Qué coño tío? Es que esto es un videoclip Que te dice Analízalo Eh hermano Es Daddy Yankee Te lo prometo Es igualito a Daddy Yankee Este tío Pero no es Daddy Yankee Si os dais cuenta Aquí ya falta algo Pero es que es Es putamente igual Es que es putamente igual Pero en algo Si que se diferencia Pero es que es putamente igual Está diciendo todos los problemas de Supongo Del país suyo Que John C no sé dónde era Creo que también es de Puerto Rico No lo sé ¿Vale? No me juzguéis Pero creo que es de Puerto Rico Dios Haciendo una batalla de gallos Por la cara O sea He visto batallas de gallos En videoclip Y luego por la cara esta O sea Literalmente he visto esta batalla Por la carísima O sea En medio de una canción Se ponen a hacer una batalla de gallos Increíble De verdad Es que el videoclip Te lo prometo Buenísimo Me parece la cosa más random que he visto en mi vida He visto cosas que He visto cosas que Es que te lo prometo Yo he visto videoclip Pero como lo de John C Con la especie de animación Que siempre intentas hacer al principio La especie de película que se intenta montar Es que siempre son especiales Y siempre merecerán la pena verlos Así que de esa manera Sigue así tío En booste La canción es un 99% en booste Y un 5% sus partes Os lo prometo Es que es increíble Yo solo veo Literalmente en booste En booste En booste Si que mola Pero lo que siempre digo Las canciones así Duran poco Porque si que te pueden gustar mucho Pero ya vas a acabar del en booste Eso es una cosa que siempre digo Te puedes hacer un estribillo Que quieres o no Va a perdurar un poquito más Y dices vale Pero En booste En booste En booste Cuidado Cuidado Con esto no me quiero referir Que mañana se vaya a acabar la canción Literalmente dentro de Dos años a lo mejor dices Quítala ¿Sabes? Así que tenés cuidado Desde que hizo la canción Con Bass Bunny Ñejo tío La verdad lo ha petado O sea No le he seguido mucho Pero si he visto canciones suyas Y desde que Ha hecho la canción Con Bass Bunny Este tío de verdad Está fuerte Y yo creo que anteriormente También estaba fuerte Y me parece que lleva Una trayectoria muy Pero que muy buena Qué guapo tío O sea Haciendo referencia a la gente Que Está difunta ¿Vale? O sea Me mola Me mola esa vaina O sea Haciendo referencia Que aparezca en el videoclip Como que hay presencia viva Me mola esa parte de Ñejo Bien hecho tío Bien hecho No te creo Te lo juro De verdad Ahora te vamos a hablar Te lo prometo El videoclip Lo que nos queda Es que salgan Por ejemplo Michael Yasso Que está aquí Con ellos hablando ¿Vale? Increíble Y si leéis las paredes Son increíbles No sé si Supongo que están hechas De verdad ¿Vale? Pero Literalmente No vas a la luna Que embuste Bebé yo no soy Más que Son Tuyas Embuste Que tu combo Es que han escrito las letras aquí Qué guapo tío Por los Grammys Que me he ganado Que eso lo acabo de escribir Cabrón Claro Claro Pero el Che Escribí Los features que debía El de Drake El de Hice un tema con Ok Hice uno con JC Pero se lo No me puto Bueno pues Si Se ha quedado sin grabar ¿Vale? Me he quedado sin espacio En el ordenador Pero bueno Que ya volvemos Esto es Lo que es el empalme Pues volvemos fuerte A ver Hice uno con JC Lo que pasa es que ¿Qué? Aquí está la letra Hice uno con JC Ah Que no es JC Es que yo lo creía Vale 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 Es que JC Es uno que reacciona Pero se lo quité Para atrás Porque está muy frontudo Y dice yo también Es igual Si no es Daddy Yankee Te lo prometo Es igual Es un tío que tú dices Da el pego de la hostia Si Pregúntale a Luigi Muchacho Muchacho Más paquete Que merez Yo también me tope Te viste Se le cantó las teles Tío Bueno chavales Pues decirme Que os ha parecido ¿Vale? Decirme Que os ha parecido Por aquí Por los comentarios Del vídeo Y literalmente Me parece De las mejores canciones Que he escuchado En tema de videoclip Y el ritmo ¿Vale? O sea Me parece De las mejores Así que nada Muchísimas gracias Por ver un nuevo vídeo Todas las preguntas Y todas las cosillas Que tengáis Me las dais por comentario Y recordad Que en la primera línea De la descripción Está mi canción carnaval Que saqué ayer Como esta gente O la bestia de carnaval Así que nada Muchísimas gracias a todos Por seguir viéndome Por estar aquí En un nuevo vídeo Y nada Un besito Y nos vemos como siempre En una próxima reacción Directito de Fortnite Canción Quien sabe Lo que sea Chao Chau 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 Chau